¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a ir con todo lo que está saliendo al respecto del tema del 9, de si va a venir o no va a venir un delantero, no va a venir un delantero centro, van saliendo cositas, van saliendo cositas también respecto al tema de Kylian Mbappé y luego iremos con el nombre propio ahora mismo de moda dentro, en los últimos días, horas de la cantera del Real Madrid, particularmente del Real Madrid Castilla, pero antes vamos a por esa meta de los 30.000 subs, ¿de acuerdo? A ver si llegamos antes del final de año a 30.000 suscriptores en este canal de Madridismo al Día, si quieres apoyar el canal, suscríbete y haces crecer a la familia. Lo dicho, vamos con todos los temas porque bueno, el tema del 9 se está complicando, todo lo que está saliendo informativamente es Nanay, no va a venir un delantero, eso es lo que está saliendo, gente cercana a nivel informativo del Real Madrid, los Melchor, José Félix y compañía, es lo que dicen. Es verdad que Carlos Carpio, por ejemplo, sí que ha dejado una pequeña puerta abierta a la posibilidad, pero mayoritariamente las infos que salen son bastante escépticas con respecto a la opción del 9, ¿no? Y con respecto al tema de Kylian Mbappé, ojito, porque no solo parece que se va a quedar, sino que Mario Cortegana, por ejemplo, nos ha contado lo siguiente. En el PSG piensan que Mbappé está más cerca de renovar que antes, es decir, son optimistas, creen que hay varios factores que pueden provocar que renuevan a lo largo de la temporada. Piensan que podría ocurrir lo mismo que en la temporada 21-22, donde al final se estuvo trabajando, labrando, 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 dinero en mano, labrando esa renovación que al final fructificó con una temporada más un, la cual no ha activado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La realidad es que también informativamente todo va en correspondencia a que se queda. Desde Sarkozy, Radio Montecarlo, el equipo, es decir, los distintos medios han ido apuntando a la dirección de que se queda. Que se queda, no que renueva, aunque más optimismo respecto a antes con respecto a una posible renovación. En esa línea estaría, como decimos, Mario Cortegana, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cuanto a lo nuestro, según Cadenaser, se confirmaría algo que nosotros siempre hemos estado en esta teoría, que Ancelotti pidió un delantero a principios de verano, en esa conversación se mencionó a Harry Kane, pero el Real Madrid rechazó esa petición de Carlo Ancelotti. Es decir, que Harry Kane era una opción que estaba ahí, que gustaba, pero que el club no contempló. ¿Por qué no la contempló? Pues cada cual, madridistas, teorizar como queráis. O bien, en el club entendían que la opción de Harry Kane no era amortizable por precio y edad, no lo sé. ¿Por qué? Digo, poniendo teorías encima de la mesa, esa podría ser una opción. Y luego, otra opción que evidentemente a todos se nos puede ocurrir, es que al final esta gente vio la opción que se podía abrir para este verano, y no para el 24, sino para el 23, la opción Mbappé, y entonces rehusaron cualquier opción de cara a la punta de lanza ofensiva del Real Madrid. Dejádmelo en los comentarios, ¿qué es lo que pensáis? ¿Por qué el Real Madrid al final no se ha lanzado a por un delantero? ¿Por qué el Real Madrid, teniendo tres meses desde que se fue, Karim Benzema, no fichó a un delantero? Unos pensarán que es porque el Madrid esperó la oportunidad de Mbappé, otros pensarán otra cosa. En fin, dejádmelo en el cajón de comentarios. Pero Cadena Ser informa de esto y del nombre propio, Harry Kane, que nos hubiera venido de fábula, desde luego, la opción de Harry Kane. El tema del 9 parece que se complica. Insisto, informativamente, todo lo que sale es negativo con respecto a la llegada de un 9. Y lo que sí que sale y apunta en algunos medios, como por ejemplo el marca, es lo siguiente. Este nombre propio, del cual además os hablaremos en un vídeo propio respecto al Real Madrid Castilla. Un chico de moda ahora mismo, un chaval de moda, un chico que está haciendo las cosas muy bien en la fábrica del Real Madrid, que es Gonzalo García. Que podría ser llamado, convocado ante el Getafe. A ver, vosotros ya me conocéis, los veteranos. Yo creo que está guay intentar dar alguna opción a la cantera. El problema es que Ancelotti no da oportunidades ni por I, ni por X, ni por H. Entonces, puede pasar como con Nico Paz, que ha ido convocado y no vaya a rascar bola en estas tres jornadas tal y como ha ido. Al final, las piezas ofensivas que tenemos son las que son. Vinicius lesionado, ya sabéis, un mes y medio aproximadamente. Obviamente, si el Madrid no ficha a nadie, insisto, parece que no va a fichar, pues quizá vuelvan a hacer, entre comillas, como un Álvaro Rodríguez la temporada pasada. Pero fijaos en qué quedó Álvaro Rodríguez la temporada pasada. Yo creo que se aceleró el proceso. Es un jugador que, a mi juicio, se ha estancado siendo un buen delantero y que no ha terminado de explotar. Yo lo único que espero es que en el caso de Gonzalo no pase algo parecido. Sí que también digo que Gonzalo me parece un jugador mucho más versátil que Álvaro y bastante más completo. Ni mejor ni peor, que yo creo que tiene más potencial. Pero me parece un jugador bastante completo y que te pueda ayudar en varias facetas. Potencia, velocidad, gol, tiene remate. Es un jugador que puede perfilar banda por dentro bastante rápido. Es un jugador con una buena velocidad. Es decir, es un jugador realmente interesante. Interesante. ¿Cuál es el techo de Gonzalo? Lo veremos. Insisto, después vais a tener un vídeo con respecto al nuevo Real Madrid-Castilla. Pero parece que a falta de un 9, a falta de fichar, a falta de traer algo, lo que sea, se va a apostar por la fábrica. Por el Real Madrid-Castilla. Gonzalo García, Álvaro Rodríguez. Veremos qué proceso se lleva a nivel de convocatorias, a nivel de minutaje. Lo cierto es que para mí, y no soy vinagre por ello, pienso que el Real Madrid tiene un déficit claro en la zona de ataque. A nivel de elementos cuantitativos, el Real Madrid está bastante limitado. Está una lesión como la de Vinicius. Un mes y medio, dos meses, te rompe. Te hace pupita. Te hace daño con respecto al planning del Real Madrid. Es verdad que Bellingham lo está haciendo de fábula, te va a marcar goles, pero pedir a Bellingham que te haga X goles, modo Benzema, en los últimos años, pues es una auténtica quimera y una temeridad. Porque Bellingham es lo que es un centrocampista con llegada, que está jugando más adelantado por necesidad del guión, por necesidad de la plantilla actual del Real Madrid. En fin, me gustaría vuestro comentario respecto a lo de que el 9 parece que no va a llegar, respecto al tema de Mbappé, que incluso parece que el PSG va a perfilar una renovación durante este periodo que se quede en el Paris Saint-Germain. Y por otra parte, el asunto de Gonzalo García, que podría ser llamado al partido frente al Getafe, y con todo el tema también del Castilla de por medio, si Ancelotti pensáis que puede hacer uso de los chavales en algún momento de la temporada. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.